Hola chicos, ¿cómo están? Hoy estoy aquí bajo tubia No, en serio Hoy está goteando, creo que no alcanzan a captar Está goteando Creo que no se oye, ¿no? El sonido Ok, ya se captó una Bueno, aquí estoy Aquí estoy con mi abuelita bajo tubia Porque no nos podemos ir Porque está la lluvia Y no traemos carro Bueno, el problema no es eso Wow, que es todo el resto Y un enviador Jaja, un fantasmita Se quito todo Un de ash Buscar un coque Tal vez, ¿es él? No, es que es uno palito Bueno, pues Ni modo, no lo pudieron No, es que es uno palito Bueno, como les digo Transmitiendo desde aquí Es con mi abuelita ¿Qué les puedo decir? Que soy muy feliz Aquí Ah, ¿por qué no se pone? Me gustó esa presentación A ver, veamos Es que la es muy buena Yo estoy transmitiendo desde aquí Cámara Fy Live Y pues Es muy buena Estamos bajo tu día Oh my gosh Acabo de ver una Están transmitiendo Cámara Fy Live Y denle corazoncitos Gracias De verdad Chicos Los quiero mucho Los quiero mucho Mucho, mucho, mucho No Nunca Lo joden Ok Nunca piden Que los amo Con todo mi corazón Gracias por sus suscripciones No sé por qué Me quedo youtuber Si no tengo más Que dos suscriptores O tres No sé Bueno chicos Como les decía Desde aquí Creo que no aparece Se me mojo el celular Porque estoy transmitiendo desde un celular Por si ustedes no lo sabían Estoy transmitiendo Denle muchos likes A esta transmisión En vivo Chicos Por favor Denle muchos likes Ya que estoy bajo tu día Y que si no me puedo ir Pero bueno Ese no es el problema No sé por qué No sé por qué Bueno Como les decía Denle muchos likes A esta transmisión En vivo Y tal vez les haga más. Muchos likes. Y... Pues, donen. Estaba haciendo que se mojaran. A ver, veamos. Busquemos. Uno. Gracias. Gracias, gracias. Mi público amable. Veamos. Busquemosle. Oh, my gosh. Les encontré el perfecto. Oh, my gosh. ¿Por qué no lo puedo usar? A ver. Ya. Está muy bajo el dinero. Bueno, bye, porque ya nos estamos yendo, porque ya se bajó un poquito la lluvia. Bye. Los veo en otra transmisión. Chaito. ¿Por qué no se cierra? ¿Por qué no se cierra? ¿No? Hola. 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 Chau. 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 Y pida este. Chau. Hay una entrevista. Chau. Chau. ¡Está mojada! ¡Pisaste! ¡Me pisaste! ¡Mi amor! ¡Me pisaste! ¡No!